No hay ¿Dónde está? ¿De qué lado dice Wilde? ¿Dónde está Wilde? ¿De qué es peligroso para los niños? Sí ¿Dónde está? ¿De qué era grande? ¿De qué era grande? ¿De qué era? ¿Y ahí van a trabajar ustedes muchachos? ¿Y así lo dejaron? Solo para que me tiran la mano ahí y les pique al hospital ¡Ay, sí, pelón! ¡Se caga en la cama! ¡Pelón! ¡Ay, sí, te mías en la cama! ¡Ay, no, hombre! ¡No la agarras posi! ¡Ay, sí, te mías en la cama! ¡Ay, sí, te mías en la cama! ¡Ay, sí, te mías en la cama! ¿Vos, mi hijo, chupaste los dedos ahorita? ¡Ay, sí, te mías en la cama! ¡Ay, no! Tal vez ahí están los hijos ¡Ahí están los hijos de... ¡Está vivo! ¡Eso no hacen nada! ¡No! ¡No hacen nada! ¡El cantil sí! ¡El cantil sí es peligroso! ¿Pero esas que hacen entonces? Piencen que los chicotean a uno. ¡Ah! ¡No te pegan a uno! ¡Pero es que esas llegan grandes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Y te matas! Yo te veo porque yo maté una puros hondazos la otra vez. Estaba trabajando en una bulera. ¡Para! ¡Cómo salían así entre la basura! ¡Mira güey! ¡Está vivo todavía! ¡Y aquí andan bastante esos por... ¡Simón! ¡Se gustó! ¡Yo pensé que ella se había ido güey! ¡Yo pensé que ella se había ido! ¡No! ¡Esa ahí se está echada ahí! ¡No se abre como... Necesitan las temperaturas de la tierra! Por esta clase de tierra les gusta, eh. Y solo de un palazo la sacaron. ¡Ah! ¡Ya me he apostado a esos maquitos que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pira al otro lado! ¿Ponta Doña Lupe y va a hacer algún coche? ¡Que no! ¡No se le va a pegar ya! ¡Venla bien! ¡Que tiene patas! ¡Tiene patas! ¿Ven a ver muchachas? ¡Tiene patas! Tiene patas, Doña Lupe... Ya no tienen patas. ¡Trae zapatos! ¡Tiene patas! ¡Trae zapatos! ¡Tiene zapatillos! mira se esta retorciendo esta muerta venga a ver venga a ver venga a ver tiene patas tiene patas no yo no Colón le van a quitar el video ya tengo pausa jajajaja ya echo su video jajajajaja por aquel dedo que no 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 al coral si me tengo miedo al coral si we te logra picarte quedo ahi pero ni antes de tocar el carro te va a dar venga a buscar una culebra hay que buscarla porque esto mas puede picar a un niño es cierto una picadora de sarteta quien puso otro una ahi hay bastante we ahi deberia haber mas de donde salio we ah de ese juego le vamos a pegar esa area juego seria bueno no yo creo que no hay esa es la unica solo que no haya para donde huir esa estaba perdida esa es como una selvita para ella esta chidi que la nana debes tener la nana juanopresca que no eran animalotes ah pero vien la hueva uno wey el logra el alaparno sentado sale brincando ee este el cuchín con la pala agarrada lo puse a la portada para que se vea que unna se que le da el alaparno con la mano si no te pimpas el hombre la culebra hasta con la mano pero se la come pero así como esa no tiene ponzoña no y pero dicen de no es tan mortal y de ahí de ahí de ahí de ahí dicen escarabán están los hijos y hacen tiempo dicen que esas a cuchín y esas dicen que cuando caminan zumban correm así son son rápidos son rápidos se va a quebrar el palo peor pijuy se metió en ese agujero no hicieron nada bien recto nada más está buscando la va a azar anda agarrar los pijuy mejor la cascabelica es buena para remedio si es la que tiene chinchín y si agarras el chinchín y te lo es malo tener en la casa que cae mucha tempestad era vivo no pero si vos te peleas con ella dice que de ahí nadie te puede votar aparte vos peleas con la chichicúa porque es aparte la chichicúa la chichicúa tiene tres colores tiene blanco, amarillo y negro en esto se suben las culebras si por aquí pueden abrazarse se van por todas las orillas así rodean el palo en este tipo de palos se pueden subir rectos él va siguiendo este camino pero no tienen patas para agarrarse no no tienen patas es por la clase de piel mira videos la panza la suelta la vuelven a estirar y como tienen escamitas se agarra por eso una culebra en un piso liso no camina mira se hace el mate y ni apoya no pasa porque ella necesita que la panza mirate el piso que la panza agarre una fricción como quien dice por que crees que la tierra ahí si pero en un piso liso la culebra no pasa al mismo lado ella esta haciendo el mate que quiere salir adelante pero no puede porque lo liso no lo deja es como que un carro patina así bien pasa va bien ahi son las culebras conozco allá arriba mira te grabé miren bueno también les vamos a mostrar como va el avance ahorita pues ya colocaron todos los tubos prácticamente ya están colocando ahí los costales para que tenga el agarre ahí no se me niegue yo creo que debido a que llovió ayer se desoló un poquito entonces tienen que emparejar emparejarlos vaya que llovió para que veas donde están los errores uno y el error está ahí para que apelmase ya tirando eso encima se compacta bien y yo pido yo no quiero voy voy a ir no puedo ir con la mano que p***** que están enderezando la mano pero el pelón le cuelga la mano así le hace si entonces te están enderezando la mano o no? si moja mi mamá me ha quedo así no se cura se cura se cura así va corriendo el pelón con la mano si que va viendo para arriba si mira como esta la máquina si pero tiene cura me dijeron ya y que le vas a hacer? que le vas a hacer? en que es? en rayos x y luego como la mano en la mano en la mano en la mano en la mano para andar fijo ajá un buen tiempo ahí que es normal ponerte yeso en todo lindo ay velarán poche pero hoy yo no fui el día bueno aquí va unarco feliz porque va a estar trabajando jajajajajajajaja porque tienen su trabajito es contento a cambio uno como revoliento arranca todo el canal ahí revoliento arránca todo el canal ahí ¿como va? arranca todo el canal idea Ya que Pelón anda con eso Con ganas Mira esa Al palo Más abajo Si no estás en el tronco Suave Duro esos canales Y duele Pulse Peligroso Esa es barreta Pero eso No sea agua porque hay unas que tienen hormigas Y esas hormigas Pum Duerme Estás te duermen ahí Guachimole Guachimole Echale un poco a tu comida Guachimole Chirmol Cuati Uno esperando la llamada Para personal Nada más Todo lo personal Para avisar ¿Estás mirando Como la agarro yo aquí? Mira Pelón Ya te desmaya Ahí está Mira suave Pelón le da como 10 Es pulso Y como esa pesa Solo dejas caer el peso Un cuento de una oreja carga Ya está Con Con radio O sea que Y digamos de que aquí Principalmente Va a quedar como Digamos Con este espacio De parquearse Uno o algo así ¿Cuál? Acá ¿Echar de aquí? Ajá Esta vez la dejaron para negocio Por eso no vendieron esto De aquí De atrás El día que pongan Una tienda surta De aquí para allá Oh yeah Hasta el centro Oh yeah Está bueno Por eso es que no vendieron Este área Porque Es el área de negocio Y ahí digamos de que Ya sería que Que alguien venga A poner la tienda O de ellos mismos De ellos mismos Tal vez O lo más seguro Que lo vendan Oye nadie pone tienda Con mi propio dueño Ajá Tiene que tener rentado Oye Ay su madre Qué pollo Una culiebra Ahorita van las culeras Ahorita van las culeras Ahorita van las culeras Ahorita van las culeras ¿Por qué no me dicen? Empiezan a faltar culeras ¿Ah? Por la humedad Ah sí Por la humedad Y como esta tierra Es algo como que caliente Entonces vienen aquí A buscar Suelta el vapor No me acuerdo Que una vez Don Lino estaba haciendo su pozo No Don Lino estaba haciendo su pozo O un pozo No estoy seguro A bajarse Iban cuando vieron algo allá abajo Una culera Bien rodeada allá abajo Pero mola la culera Y con un lazo Lo sacaron Y lo dejaron ir Bueno Entonces Miren Por acá vamos a ver este video Porque Ya llegamos Ahí mismo lo están tirando Para que se pudra Ay Dios Y así como eso Ahorita lo están cortando Está tirando la semilla Va a brotar más Es lo que tienes Espina No sé Vos cortas una Revienta como Diego Por Dios Ahorita lo están cortando Y así como yo Y así como yo Y así como yo